¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Esto ocurrió ayer y la protesta fue realizada por presos del Manantial. En la mañana de ayer alrededor de las 10.30 se amotinaron presos que estaban alojados en la comisaría del Manantial, ubicada en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Según informó la policía, intervino personal de la comisaría de esa localidad para sofocar la protesta durante la cual los internos quemaron colchones. Concejales de la Comisión de Hacienda recibieron ayer a funcionarios municipales para analizar dos convenios rubricados por el Ejecutivo referidos a la refinanciación de la deuda municipal con la provincia y otro que establece un préstamo de 20 millones de pesos por parte de la provincia. El juicio se llevó adelante por el cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. Franco Salvatierra fue condenado a nueve años de prisión. La víctima, una niña de 12 años, tuvo un hijo de la pareja de su madre. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.